¿Qué es la convicción de la vida? Habíamos pasado de una exclusión educativa para una inclusión educativa y ahora estamos trabajando en una educación, educación en un concepto mucho más amplio, inclusiva. Pero no podemos olvidar que esta educación inclusiva involucra no solamente la escuela, no solamente los centros de recursos para la inclusión, pero toda la comunidad. Ese es el gran desafío, la escuela de puertas abertas. Y nosotros en Portugal tenemos algunas escuelas que están de puertas semiabiertas, semi, solo la mitad. Después hay que tener presente que hablamos de una mudanza cultural y las mudanzas culturales no suceden por decreto y a veces demoran años. Porque hay mucha cosa que es preciso trabajar, hay muchas memorias agradables que es necesario ultrapasar. Hay muchas ideas preconcebidas que tenemos que contrariar. Y entonces esta mudanza cultural está en curso, es decir, está sucediendo a cada año que pasa. En este momento tenemos preparada la alteración a la ley 3.2008, con nuevas ideas para incrementar la educación inclusiva. Y después hay una mudanza sistémica que tiene que tener implicaciones, desde luego, en las instancias gubernamentales. Porque cuando cambiamos un gobierno, cambiamos las ideas también. Y hay gente, nosotros tenemos gente en el gobierno que no hace un ededo que es la educación inclusiva. Y algunos están en el Ministerio de la Educación. Y tenemos también que introducir esta cultura de educación inclusiva en el sistema, desde luego, en las instancias gubernamentales, en las escuelas como instituciones inclusivas que tienen que ser. No se puede construir una idea de educación inclusiva en una escuela que no es en la propia una institución inclusiva. Una institución ciudadana, una institución, una institución, una institución, una institución aprendente. Desde luego, considerar que la clase es el espacio natural de toda acción pedagógica en una idea de educación inclusiva. La clase normal, la clase, ¿a dónde debe estar el niño con discapacidad? Y después, tenemos también que transformar, no sé, pero formar las familias para que, para ellas, esta idea que nosotros tenemos muy profundizada en nuestra alma de profesores, sea también natural. porque no es para muchas, y además en la sociedad, porque el suceso de la escuela inclusiva tiene que ser medido en los impactos que tiene en la sociedad, que nosotros también queremos que sea inclusiva, ¿verdad? Y por lo tanto, para terminar, yo diría que hay una parte de esta mudanza, de esta transformación que tiene a ver con el sueño. Tenemos que tener, no me suena muy bien, perdón, tenemos que tener la capacidad de soñar, porque el sueño, el sueño es una parte importante de la... no nos podemos perder en el sueño, es otra cosa, pero el sueño es importante, porque sin sueño nos no... a veces dejamos de acreditar que es posible, porque todo esto es muy complejo, todo esto es muy difícil de concretizar, pero el sueño alimentarnos. Y por lo tanto, yo he hecho una traducción en portuñol de un poema portugués que habla de sueño. Bueno, este poeta portugués, Sebastián da Gama, era su profesor, que en su tiempo, en los años 50, tenía muchas preocupaciones, porque él tenía una idea inclusiva de la escuela, y por eso ha escogido un poema de Sebastián da Gama con una traducción libre, y que don Quijote y Cervantes me perdonen, porque este es portuñol puro, ¿eh? Por lo tanto, estoy a escribir un diccionario para... y que dice así, por el sueño seguimos adelante, emocionados y sin palabras, llegamos, no llegamos, hay o no frutos, es por el sueño que seguimos adelante. Basta la fe en lo que tenemos, basta la esperanza en lo que, por supuesto, nunca tendremos, basta que la alma demos a lo que no conocemos y a lo que es el día a día. Llegamos, no llegamos, seguimos adelante, vamos, somos. Obrigado. Aplausos